¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¿Quién causa tanta alegría? La Iglesia Católica se reviste de fiesta, pues este día celebramos las vísperas de la solemnidad de la Santísima Concepción de María, la patrona de Nicaragua. La Virgen María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante. El ángel Gabriel pudo saludar a María como, alégrate llena de gracia, porque ella estaba totalmente llena de la gracia de Dios. El romano pontífice, vicario de Jesucristo, definió como verdad infalible de la fe católica la Inmaculada Concepción de María, dijo el Papa. Para honra de la Santísima Trinidad, para gloria de la Virgen María, para alegría de la Iglesia Católica y aumento de la religión cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente debe ser creída, firme y constantemente por todos los fieles. La doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Tradicionalmente, los nicaragüenses le cantamos hoy, 7 de diciembre, desde las 6 de la tarde, con mucho júbilo, a nuestra Santísima Virgen María, en medio de adversidades, la pandemia del COVID-19, por ejemplo. Pero con mucha fe, los católicos de nuestro país cantan con mucho fervor a la Madre de Dios y nuestra patrona, la Inmaculada Concepción de María. Para Noticias 12, Luisa Centeno.